Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy les quiero pasar un tip que creo que me van a agradecer mucho por este frío. Y es como hacerse un boloncito térmico. Ustedes saben que hay ciertos aceites que por su calidad o por su... Bueno, todos tienen la misma calidad. Por su cualidad más bien como caliente, cuando lo ponemos nos da una sensación calientita en las manos. Esta sensación pues ahorita la podemos aprovechar porque seguro que a ustedes les pasa que por mucho que te abrigues, de pronto los dedos de los pies o las manos te quedan igual frías. Pues bueno, sin mucho rollo, quiero enseñarles qué aceites le puse a este boloncito. Lo hice por adelantado porque como las estoy grabando con el cel, pues no podía utilizar las dos manos. Pero este es un roloncito que le hice al chato porque se le enfrían los dedos de los pies y de las manos. Entonces, fíjense muy bien. Tenemos 7 por 6. Estoy contando cuántas gotitas le puse. 7 por 6, 42. Ok. De cada aceite le vamos a poner 6 gotitas. Entonces los aceites son gaulteria, que da una sensación térmica. Limoncillo, que es vasodilator, entonces la sangre va a llegar más fácil a las manos y a los pies. Canela, que es un aceite caliente. Jengibre, que promueve una mayor circulación. Romero, que promueve una mayor circulación también. Clavo, que es un aceite caliente y nos ayuda también con el dolor luego de las manos. Y Cassia, que es un aceite que junta muchas de las propiedades de todos los anteriores. Entonces le vamos a poner 7 de cada uno en este rolón. Si lo sienten muy fuerte, pueden ponerle 5 nada más. A mí la verdad es que me gusta 7 porque así me pongo poquito. No me tengo que embarrar tanto de aceite. Y la sensación pues es mayor. Y vamos a rellenar con aceite de coco. Sale fraccionado, ya saben. Pues bueno, ya con eso tienen para un poco hacerle frente al frío. A que sus manos y sus pies no se congelen. Y pues bueno, hay que ponerlo donde queramos hacernos calientitos. Sale, pues bueno, un tip rapidito para empezar el día. Que tengan bonita semana. Y ya saben, para saber más, denle click aquí o acá o por ahí, donde ustedes quieran. Nos vemos.